Hay que estar aquí media hora para matarlo, tío Y a mí de dos golpes me deja cago Tío, el superadoptoido lo tuve que repetir 20.000 veces, tío Y este hemos estado a punto de hacerlo a la primera Y no lo hemos hecho porque era imposible matarlo, tío Es que era imposible matarlo Vaya tela No, no creo No creo, pero tengo que hacerlo si quiero terminar esta historia Tío, además Pasó una cosa Tío, 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 tío ¿Qué me va a dar ahora en un momento? ¿Qué es esta mierda? Es que ya al final le estábamos quitando poquísima vida Le estábamos quitando muy, muy poca vida Métale, métale con la flecha boomerang Tío Pulp nunca se cansa Pero Pulp, madre mía Pulp, ¿me quieres dejar en paz? Que somos cuatro y viene sola por mi hijo Dejar en paz, dejar en paz un poco Dejar en paz un poco Dejar en paz un poco Y yo me estoy hartando De que antes, estando medio muerto Me has matado Yo me estoy hartando de eso, ¿sabes? Vamos Tío, es que tengo que estar más atento a esquivar que atacarle A mí no me gusta esto de Tengo que estar más pendiente de la defensa que del ataque Pero es que es lo que toca Vale, hay que saltar justo cuando va a golpear el suelo ¿Y ahora qué haces? Pues es golpear aquí y reventarla Vale Tengo que golpear, tengo que golpear ahí Ahora, ahora, ahora Por cierto, tengo esto listo Tengo que venir aquí encima Y me voy Es que, por cierto Esta Miss Marvel Pues no recuerdo que haya tirado Ni un estallido de voluntad ¿Sabes? Para recuperar la salud O me ha pillado siempre lejos O he tenido la mala suerte De que me ha pillado siempre lejos O no ha tirado ni un estallido de voluntad ¿Sabes? Con eso también Tócate los huevos Y la flecha de cazador Que golpe, eh Que golpea Y la flecha de cazador Por favor La flecha de cazador Y por qué no Mira, me vuelvo a librar del ataque Y le tiro otra vez la tormenta encima Vamos, vamos Hay que ir golpeando Hay que ir golpeando ahí Tío, 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 tío Esto Esto es escombros, por favor Vámonos, vámonos Vale Vale, he evitado que me caiga encima Pero no he evitado los escombros Mi madre me está liando con los escombros Aquí Nuestro amigo Tío, pero que me está golpeando ahora Vamos ¿Veis? Pero es que se genera como una especie de armadura o algo Y empiezas a hacerle muchísimo menos daño Por cierto No paran de caer en los escombros encima La que tiene liado ahora con los escombros Los escombros podrían parar un poco ¿Verdad? Madre mía Venga, vamos, vamos Ahí, ahí Ahí se ha quedado rollado Se ha quedado rollado ahí ¿Veis? ¿Veis? ¿Pero es que pasamos a meterle 1800 a 200? No, 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 no Tío Es que Es que mirad la mala suerte Estoy intentando esquivar Me caen unos escombros encima Y justo me he quedado al lado suyo Para que me pueda golpear Que por cierto Estoy andando por las paredes Ni tan mal, ¿eh? Corre, corre, Kling Vamos por las paredes, vamos por las paredes Vamos por las paredes Rallamos aquí a maestro Flecha de recuperación heroica lista Por el momento creo que no tengo necesidad de utilizarla Pero está bien tenerla cargada ahí por si acaso Necesitamos las ofensivas La ofensiva y la definitiva Es lo que necesito por ahí Haciéndole más daño Eso y que nuestros acompañantes También hagan algo También sería interesante Pero si estoy esquivando y me golpea igual He fallado la tormenta He fallado la tormenta porque pensaba que se iba a acercar Y no lo he hecho 5600, ¿sí que veis? 5600 y después meto 200 Meto no sé qué 64 Hostia, que se ha hecho la doble, ¿eh? Tú, tú, que se ha hecho... Que se ha hecho... No, te puedo esquivar Que se ha hecho la doble el... Tira una flecha, tira una flecha Vamos a recuperarnos Vamos a recuperarnos que se nos lia Vale, vale, vale Recupero, recupero porque todavía estoy en la zona Vale, 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 vale Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir Mira, 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 mira Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora es cuando se está haciendo muchísimo daño Oye, si ahora carga no sé qué Me ha dado Joder, me deja sofocado Cuando te dejas sofocado no puedes correr, tío Tío, no puedes correr, no puedes correr cuando estás sofocado Vamos ahora, ahora, ahora Uff A ver Uff Por favor Oye, ¿va a venir solo por mí ahora? Bueno, entonces me tengo los otros también un poquito Me tengo los otros también un poquito Venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos Es que cuando hace eso Está un tiempo ahí en el que es prácticamente inmune Vamos, vamos, vamos Uff Vale, he esquivado bien eso Joder, por esquivar antes de tiempo, tío Cuando esquivas antes de tiempo pasan estas cosas Estáis atacando por allí Vale, la flecha, la flecha estaría interesante ir recuperándola, eh La flecha de recuperación La tormenta creo que le doy, ¿no? No sé Bueno, vamos a venir a recuperar a esta gente Y me mata Y me mata Estamos los cuatro juntos Y el que golpea es a mí Y me mata Y me quita toda la vida que tenía, eh Que tenía más, eh Pues diría que tenía más de la mitad, eh Diría que tenía más de la mitad, eh Y estamos los cuatro Y viene a golpearme a mí Y me quita más de la mitad De golpe Que yo además pensaba que al levantarnos Iba a hacer aquí, eh La señora Kamala Khan Un... Un estallido de voluntad Y no lo ha hecho Pues podría comprobar Por favor, el sofocado que se vaya, eh El sofocado que se vaya Vale, voy a ir corriendo por las paredes Voy a ir corriendo por las paredes un poquito Ahí está Ahí está Vamos Vamos Vale, vale, vale A mí no viene a golpearme, a mí no viene Vamos, vamos, vamos Que no me dé, que no me dé el sofocado Que si no, la liamos No me ha dado Vale, se ha roto eso ahí Tengo la flecha de recuperación, perfecto O voy a gastarla todavía Bien atento ahí Vamos, vamos, vamos Nostia, me ha dado Nostia, me ha dado Vale Ahora sí había que recuperarse Esquivamos Flecha nocturna Vamos La flecha de tormenta nocturna Vamos, ahí esa tormenta de fuego Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tiene que caer ya, eh Me la llevé Me la llevé y salta encima Uff Vale No está Mira, no sé ni qué hacen estas flechas Uff Vamos a tirarle las pulsar No sé si hace algo más Algunas horas cambio yo también las flechas Vamos Eh Le meto Le estoy metiendo daño Daño eléctrico, eh Estoy metiendo daño eléctrico Uff Ostias Ostias Me he chocado contra el suelo Me he chocado contra el suelo ¿Qué es esto? Está a punto de morir, eh Está a punto de morir No me jodas, eh No vengas aquí a joderme, eh No vengas aquí a joderme, maestro No vengas aquí a joderme Que estás casi muerto Vale, viene, viene, viene Uff Esquivamos Y está ahí, eh Está ahí, está ahí Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Venga, máquina Uff Uff Terrible Esto no funciona Toma Una gamba ¿Qué puñetas te pasó? He sobrevivido Solo tengo una cosa que decirte ¿Dónde está Nick, furia? Entonces Nunca fuiste Más allá de la tormenta Eres Un cobalde Desatamos Fuerzas Que no comprendíamos Creíamos que éramos héroes Pero morimos Como idiotas Más allá ¿Es seguro? Averiguémoslo ¿Quieres? Averiguémoslo Después de tantos años Furia Estuviste siempre aquí Mónica Lo que tiene es Proyecto Omega Su arma para salvar el mundo Era una unidad de contención cósmica El cubo cósmico Y salió mal No detuvo la invasión Solo Los congeló en el tiempo Mientras el mundo era destruido Fracasamos Todos Todos Escucha No tienes que repetir Mis errores No reniegues de los Avengers Te necesito De verdad ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tardé mucho en darme cuenta Así que hazlo por mí Vale Detendré esto Lo prometo No lo dudo Ahora deberías volver a tu tiempo Ya nos volveremos a ver Junior ¿Sigues pensando en retirarte, Clint? No Voy a hacer todo lo contrario De lo que hice en aquella línea temporal ¿Barba? Venga ya Jamás Pues ahí lo tenemos Clint Que no se va a retirar Y que Bueno pues hay que intentar Detener esa Esa invasión Que pasa ahí Se ha rayado eh Ha parecido como si estuviese muerto Eh Bueno Clint no se va a retirar Y hay que intentar detener Esa Esa invasión Eh Pues no sé cómo No sé cómo va a continuar esto No sé si ahora nos va a poner Alguna cinemática más No Acabo aquí sin más ¿En serio? ¿Ya está? A ver Aquí aparece como si hubiese algo Bueno Eh Voy a Vamos a entrar a verlo Eh Parece que Parece que hay algo Parece Igual no hay absolutamente nada Pero sí que parece que Que hay algo más aquí No sé No sé Entiendo que de alguna forma Tendrán que Que dar una continuidad a esto ¿No? Cómo Cómo vamos a intentar detener la invasión Kree Y qué relación va a tener esto con Con la batalla de Wakanda Que creo que es el El nombre de la siguiente expansión Que va a traer a Black Panther Quizá va a empezar desde Wakanda El El La preparación para evitar esta invasión de los Kree No sé A ver si esto entra y Aparece como si hubiese una visión nueva o algo Aunque pone ya que está 100% completado Pero vamos a A verlo Vamos a echarle un ojo ¿Recompensa esa facción? No, pero yo no quiero que recompensa esa facción No, no Quiero Mira, esto acaba aquí Sin más No No me dicen nada más María Gil No, no, no María Gil Que por cierto estaba también en esa En esa zona No hay más En el transporte Quizá Viajar al puesto No No, está el entrenamiento este De De ojo de halcón Pero no Parece que no hay nada más Me parece que esto ya son simplemente misiones Pues acaba aquí entonces Acaba aquí entonces Esta Esta expansión de ojo de halcón Hemos Visto el futuro Ah mira, estas son las misiones Estas son las misiones por si quiero repetirlas ¿No? Como cajarro Futuro imperfecto Hasta la muerte Sí Vale Y esta otra que también le hicimos Mi vida como arma Pues nada Pues entonces aquí acaba Aquí acaba Esta expansión de ojo de halcón La verdad Bastante Bastante cortita Porque creo que era hora y media Y aquí Pues si no hubiese muerto Habría sido otra media horita Un par de horitas Para completar esta expansión La verdad que corta Pero claro Pero claro es que al final Ojo de halcón Ya nos lo habían introducido en la anterior No para jugarlo Pero si nos habían introducido al personaje Un poco el contexto Y al final es que Kate y Clint Son los dos ojo de halcón Jugabilidad parecida La verdad es un personaje que me ha gustado Me gusta más Kate Sinceramente Creo que tiene otras Funcionalidades un poquito mejores Y nada chicos Esta es la segunda expansión Futuro imperfecto La tercera La tendremos aquí Y espero que la tengamos Quizá desde el momento de salida ¿Vale? Con estas dos De Kate y de Clint No había estado yo muy atento Pero con la siguiente Espero estar más atento Y oye Que me ha gustado Quizá el tema de repetir las misiones Constantemente Las zonas de guerra No es Lo más divertido del mundo Pero si que las historias Bueno pues las historias Son diferentes Y conocemos un poquito más La historia de este juego Que la verdad Oye se lo están currando Se lo están currando Hay que decir que se lo están currando Los Square Enix Creo que es Crystal Dynamics O Square Enix No lo sé Se lo están currando Vale y espero que Dentro de poco Tengamos más contenido De Marvel's Avengers Aquí En el canal Con todos vosotros Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Esta pequeña expansión Y nos vemos En la próxima Adiós